Y échale viejo, los de California, cierre año Y vi llegar del brazo de un amigo cuando entraste al bar Y te tiraste al piso, me tiraste un pingüino, me tiraste un timón Y estallaron los vidrios de mi corazón Te vi bailar, brillando con tu ausencia sin sentir penas Chocando entre las mesas te burlabas de todo, te reíste débil Tus amigos se escaparon de ti Y a mí me volvió loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Genis, si a mí tomaste de mi copa, me sonreíste así Nadando en tu demencia no sabía qué hacer Te entraste de besar, me pegaste un topazo y te pusiste a llorar Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad Me vuelve loco tu forma de ser Y a mí me volvió loco tu forma de ser Tu egoísmo y tu soledad Son joyas en el barro de la mediocridad ¡Hasta más chiquita!